Y se llama Hay unos ojos, a ritmo de cumbia Hay unos ojos, a ritmo de cumbia Hacen que mi alma tiende de amor Son unos ojos tan perimorosos Ojo, maldito me he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con pereza Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida la haría por ti Y el saborcito Salud, chama, máquina, salud Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos en mal Gozando siempre de sus destellos Ojo, maldito me he visto yo Lejón delante me adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calmo Me duele el alma de tanto amor Hay unos ojos que sin mirar Hacen que mi alma tiende de amor Son unos ojos tan perimorosos Ojos, maldito me he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con pereza Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Y yo les digo que mienten